Nunca veo las cosas que hago, que generalmente no son para niños, entonces sí, tenía una motivación especial que pudiera ver esta película. Pero también creo que había hablado conmigo y está como dice Dana de hacerlo por uno, el estar en la cabina, encerrado con el director, dándole voz a una canción tan brillante, tan bien pensada, tan bien ejecutada, es un sueño para cualquier actor. Y pues nada, también era mi primera experiencia y como actor uno está acostumbrado a utilizar todo su instrumento, tu cuerpo es mi instrumento, entonces cuando tú haces una obra de teatro, una película, usas todo ese instrumento para proyectar aquí, todo tiene que estar en la voz y es un trabajo bien interesante y yo lo disfruto mucho. Y de la experiencia en Nueva York, la pasamos muy bien, la verdad es que Jim Parsons es un actor increíble, además es un gran ser humano, increíblemente accesible, en particular hablamos un buen rato sobre cómo fue hacer la película, cómo fue las diferencias entre hacer una película, cuando eres el actor original y los dibujos, la animación está hecha en función de tu cara y tus gestos, cuando tú llegas a tratar de darle tu voz a algo que ya está establecido. Entonces creo que fue una experiencia bien bonita y nada, estamos muy bien.